¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. El faro del abuelo Conejo. Peppa, George y Dani están de paseo en el barco de gran perro. Abuelo, ¿podemos ir a la isla de los piratas? ¡Claro, Dani! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el abuelo Conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? En una roca. ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. Dani, Peppa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! Traje tu queso. ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. Y cuando está nublado, uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. ¡Tengo historias que contar! No, gracias. Tenemos que irnos. ¡Vamos a la isla de los piratas! ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa. El abuelo conejo está listo para dormir. ¡Oh! Mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Oh! ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí, ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! ¡Soy yo de nuevo! ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblín! ¡Creo que escuché algo! Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? ¡Fuimos a la isla de los piratas! ¡Y estuvimos en el faro! ¡El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo! ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Digo en la mañana!